Buenas, Nachito, del equipo de Félix. Acabo de ganar el torneo, el primer torneo, el último torneo. Último torneo, el más importante. Y por piqueo de BT12, supongo que es el más importante. Sí, sí. Lo gané con Blackboard. Sí. Menos mal, ¿no? Con Blackboard. Si nos ha roto el culo este muchachito. Que nos muestre el profile, basta de chanchar. Y vamos con el profile porque ya sabemos lo que hace el Blackboard. Excelente. Estoy jugando cinco bobitos. Cuatro de robo porque Blackboard que necesitas robar es un más a control. No vas a hacerlo, sí. Disculpa, luchito. No pasa nada. Uno de DP. Porque si se alarga la partida prefiero tener otro. Y a veces el de P... Después, lo que es Rookies, estándar. Cuatro de AguPromo. Cuatro de BT5. Y cuatro X. No se dice más nada. O sea, son los AguPromo que hay ahora. Y son los mejores. Lo que es level 4. Estoy jugando tres de Grimond del Blocker. Tres de Grimond del BT5. Tres Grimond X. De BT9. Y el limitado, claramente. Acá el mejor de todos es este. ¿No viste que bloquearon mucho últimamente? Que juegas el negro o un vaso negro. Es que el vaso lo jugo de modo control. Entonces, en vez de atacar seguridad, prefiero siempre atacar a los Digimones y dejar un board que no me pueda responder. Y que yo pueda redispenderme todo el tiempo. Entonces, prefiero esto. Y esto es para hacer evoluciones más rápidas en mi turno. Y ahora, esto se explica solo. Está roto. Porque sí. Ahora, level 5. Estoy jugando tres de BT8. Porque es gold. De hecho evolucionar y matar uno de 3000 TP es buenísimo. Tres de BT11. Y dos salteros. ¿Por qué lo haces? Eligí así porque, primero, protección. Y segundo, porque hay veces que haces este. Matás un rookie. Matás de 5000. Matás de 6000. Limpiás todo el campo. Limpiás todo el campo. Y después atacás con la opción X antibody. Haces un mega, se endereza, traje al top de la seguridad. O sea, asquerosidades. Con vos lo. Básicamente, si te has dado cuenta, es todo removal. Control removal, excelente. Dos de Blackboard de BT8. Porque matar dos tamers o uno es lo mejor que hay. Te voy a un 8. Dos bebunes para la agresión. Y porque, nada, es un X antibody. Y dos Blackboard X. Porque, nada, redirige, mata, hace todo lo que quiere. Y la carta favorita de Lucho, un Omni X. Esta tech secreta. La tech secreta. Muchas veces, al ser control, no estoy chequeando tanto. Y me queda una seguridad. Entonces, atacar y hacer esto para sacar la opción. Más que se confía cuando le queda una zona. Sí, porque dicen Blackboard, no juega Omni Blaze, no juega esa cosa, pero no se espera que le haces esto y ganás. Y otra también es que podés eburzarla de arriba, limpiar el campo y dejar un blocker de mucho de peso. Los tamers. Dos Yusha. Porque más 2.000 y muro de opciones es lo mejor que hay. ¿Cuántas veces te chequearon Yusha en seguridad? Sí, sí. En este torneo. En este torneo me lo chequearon casi toda la partida. Un chupapi. Yo te chequeé lo Yusha, la puta que te parió. Sí, perdón. Y 4 fullboy porque, nada, no está limitado. Está roto el muchacho, está roto. Y ahora, opciones. Dos X Antibody. Tres A de Force, porque querés RISB. Porque sí. Y dos muy presos. ¿Qué tanto te ayuda la web? La WinRain me permite llegar al level 6X Antibody con el Blackboard abajo. En el mismo turno que saqué el level 4. O sea, como el Greymon X nuevo, pero mejor. Sorpresa. Y en una partida hice Greymon X limitado. Y en la misma pelita hice WinRain. Llegué, hice todo. Poder tener limitado en cualquier link parte de la línea evolutiva es... Lo mejor que es. Excelente. Cuéntanos tu matchup rápidamente. Partido 1, contra qué? Primer matchup contra... ¿Qué fue? Rodri que estaba con Cross. Cross es complicado porque te puede rollear y te destruye. Tuve suerte de limpiar todos los tamers todo el tiempo. Así que nada, pues... Le dejé un board imposible de pasar y gané con eso. Segundo fue Belsemón. A Belsemón el Alterus lo destruye. Limpio la mesa y además le doy tres protecciones a la pelita. No iba a hacer nada. Siempre lo dejaba en uno de memoria o dos. Y ya nada. Después tercer matchup contra Grandis. El Grandis es de los peores matchups. Pero se puede decir que Alexi frikió. Y lo pasé con eso. No me ganaban. Gané 2-1 porque fue con eso. Después jugué contra Facu. Otro Cross. Y nada, lo mismo. Te volé los tamers y alcanza. Me volé todos los tamers varias veces. Facu me odió. Me chequeó Yuya en la primera seguridad. En la segunda, las dos veces. ¡Vamos, Facu! El Facu ayudando a la gente del pueblo. El Facu ayudando. Y el último me tocó contra Blue Flare. Y nada, Blue Flare es matar todos los tamers. En la última lo dejé sin mesa. Yo tenía una pilita enorme atrás y sin seguridad. No me podés hacer nada. Está bien. ¿Algún consejito para los pibes que juegan blanco? Sí. No se aponen a salir. Es un vaso control. Entonces lo mejor es comerse algunos golpes. Y después cuando tenés la pila bien armada. Y un turno bien armado con tamers. Sacás explosivo. Limpiás mesa. Chequeás seguridad. O la tracheás. Y te preparás para mantener esa línea y armar otra trachea. Excelente, excelente. Bueno Nachito, saludos. Gracias. Muchas gracias, chicos. Y nada, nos estamos viendo el otro día. M212.